Muchas veces Adrián se dice que los equipos tienen la cara del entrenador. Bueno, esa misma actitud, esa misma electricidad que muestra Oceana la que tiene su equipo para recuperar la pelota, para intensificarse en defensa. Se tiene que tranquilizar Oceana. Así se va Diego Oceana, el técnico de Colón. Por eso hablábamos de exceso, a veces de vemencia. Y es lo que le ha pasado a Oceana.